Bueno, yo. Tú estás maquillada y arreglada. Así se mandó. ¡Hola! Lo empezamos otra vez a ver si funcionaba mejor. ¿Qué más puedo poner aquí? ¿Qué más pondrías tú en tu cajón principal? Todo lo que es piel. Ay, amor, tú tienes full espadazo. Nos sigue pareciendo un basurero. De la cantidad del desorden en el que está. Pero por eso digo, es que tú tienes muchas cosas. A mí está más fácil. Es que decirle adiós a este tipo de cosas me da mucha tristeza porque me parecen muy lindos. Bueno, voy a poner aquí, ¿sabes qué? Mis delineadores y pestañinas. No quiero más. ¿Qué es esto? Estos viejísimos también. Oye, al final. ¡Buenas, buenas! Espero que esta vez sí sirva porque aquí no llega el Wi-Fi. Bien. Esto murió. Este murió. Esto murió. Esto murió, esto murió, esto murió. Y te cuento que aquí hay más cosas. ¿Qué pasó? Decidimos matar ese light. Y me salió todo. Ay, Dios mío. Sí, señora. Ay, hay cosas como de piel, amor. Exacto, mi idea. Bueno, estos son como mascarillas y cosas. Quiero hacer estos días mascarillas. Sí, yo también. Y aquí tienes tu paquete de brochas para poner eso, de mascarillas. Pero es que mira, digamos, esto es make-up. Ay, make-up remover. ¿Viste? Y son dos nuevos. Mira, es que hay más cosas que irían en estos cajones. Bueno, dividámonos. Esto es. ¿Tu caja no y yo como tú? Esto es un highlight. ¿Cuál quieres? ¿Rosado o amarillo? Amarillo. ¿Tú querías el amarillo? No. ¿Tú querías el amarillo? Tú quieres rosa. ¿Segura? Sí. Mira. A ver. Miren estas cajas tan divino. Parece como caja de algunas joyas o algo así. Esto parece la caja de un anillo. A ver, ¿qué más encuentro aquí? Esta es de Professional, que este es un... Está nuevo. Ah, es uno mini-mini. Genial. Está nuevo. ¿Tú lo quieres? A ver, estos dos. Cógelo tú, que tú quieres más escuación. ¿Cómo que me va a dejar? Entonces, basura. No hay nada que me dé más satisfacción. ¿Qué botar cosas? Pues, qué botar cosas que ya de verdad no sirven. Estes cositos de ojos, de cejas, que yo no me voy a pintar las cejas. Creo que a ti te puede servir. Este es un brow pencil. Mira. Mira, Rosola. Ay, una pestañina. ¿Y esa te gusta? Esta pestañina me gusta mucho. Sí. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Ay, ¿qué es eso de...? Este primer murió, este primer es muy bueno. ¿Murió? Sí. ¿Por qué? Está arriba. ¿Se acabó? Se acabó, pensé que se había podido. Makeup thick spray. Lo voy a regalar. Ramón vino y me acaba de dar un beso en el pie. O sea, eso es lo más tierno. Memory mist para el pelo. Me voy a poner el pelo limpio. Esto es... Pensé que me ibas a atacar. Oye, hace muchas cosas del pelo. Para llevar al otro bar. Sí, planeo ponerlo. ¡Amor! Yo no he avanzado. ¿Tú puedes? Tú no me estás avanzando. Mira, ¿esto qué es? No sé. Cleanse. Entonces estaba con la cleanser. Bueno, ¿qué más nos cuentan? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ay, yo amaba! ¡Esa moña apareció! Sí. Ay, aquí hay muchas mascarillas. ¿Acá están todas las de Gran Glo? Yo siempre me preguntaba dónde estaban. Aquí estaban. Se trabaron los comentarios en la mitad. Mi polish remover. ¿Se van a ver la cuarta temporada de La Casa de Papel? Pues, por supuesto que claro que sí. Esta marca no sé de dónde salió. Ay, no sé, pero es... Urban Outfit. Sí, yo compré esto. ¿Pero está en retinol? Tú no puedes usar esto. Esto está re viejo. Yo sí uso esto, tú no lo puedes usar. Eso está muy viejo. ¿Guardamos el live anterior? Sí. Sí lo guardamos. Mi amor, mira, alguien dijo que tus cejas son preciosas. Muchas gracias. Es que en realidad me las maquillaba un montón. Hasta que fuimos a Cartagena. Todo empezó en Cartagena. Creo que fue el año pasado, no me acuerdo en qué mes. Pero bueno, fui a Cartagena medio pereza y desde ahí como que dije, ah, qué mamera. Entonces solo me pongo... Braygel. Braygel. ¿Braygel? ¿Qué es eso? Braygel. Estaba leyendo esto. Crema capilar. Pelo. Esto es pelo, pelo, pelo. Esto es un óleo de acá. Me están diciendo que yo me distraigo mucho. ¿Te parece que es verdad? ¿Eso qué significa? ¿Que sí? Que un poquito, pero no pasa nada. Esto es para el pelo. Oigan, yo no estoy avanzando. Les voy a mostrar. Miren cómo voy. Esto es lo que he organizado. ¿Se pueden dar cuenta? Solo eso. Bases, concealers y iluminadores líquidos. Esto es de pelo. ¿Qué tal les pareció, Elite? Ay, me encantó esta tercera temporada de Elite. ¿Era la tercera? Me pareció muy bien. Me encantó. Creo que es la que me ha gustado. A mí también. Creo que sí, me ha gustado más que la primera de las semanas. Este perfume me da recuerdos. ¿De qué? Ay, esto no lo regalo a mi mamá. Hace mucho. Hace mucho. ¿Esto qué es? Ay, huele rico. Esto es shampoo. Me parece útil. ¿Sabes qué? Se nos acaba de acabar. El lozola Plex. ¿Qué amo? Esto adivino. Eso era mío. Por ahí vi que Frank Cris nos está saludando. Frank. Frank Cris. El otro día hicieron una pasta. Frank la subió a su Instagram. Amor. No. No. ¿Saben qué pasa? El desorden me distrae. No soy yo. ¿Cierto? Yo voy literalmente a acabar mi lado. Y Calle no va a haber iniciado. Mi amor, mira. No seas asidiosa. Estoy molestando, pero es que no has terminado. Ya terminé una zona. Es que mira la cantidad de cosas que hay. No. ¿Y tú has sacado algo para botar? Pues claro. He botado todo. Ah, bueno. Me están equipando. No puedo abrir esto. No me acuerdo de esto. Eso está adivino y está muy adivinado. Lo voy a usar ahorita. Mira que hay más mascarillas que podemos hacer estos días. Perdón, mi amor. Así te sacamos. ¿Qué más haces tú? Esto es un shimmer spray para el cuerpo. Divino. A ver. Vengan. Yo sí me voy a poner cero. Miren. Miren los dedos. Yo sí. Porque a mí es a la que me están diciendo que me ponga seria. Tú estás ahí organizando. Yo no sé qué estás haciendo. ¿Qué es este? No sé. Es un exfoliante. Es negro. Para la cara. Ponerla en las mascarillas. Está chévere. ¿Esto qué es? Hair care. Me encanta tener cosas del pelo y la piel que no sabía que tenía. ¿Ya vieron el internado? No. ¿De qué se trata? ¿Qué película quieren ver si ahora en 40? Ay, ¿saben cuál nos vimos? ¿Qué estaba cool? ¿Cuál? Bombshell. Bombshell estaba chévere. Me hubiera gustado que el final fuera como más... Me quedó faltando. Mira. Cejas. Está muy bueno. Deep rub gel. ¿Es café o es normal? Creo que tiene color. Cuando tiene color suelen ser fuertes. Y lo voy a probar. Vamos a probar. Vamos a probar esta cosa. Ramón, no se está mirando como por qué carajos no están poniendo la atención. Mira, está vacía muy... ¿Pero a ti por qué te queda bien? Yo me lo he hecho y las dejas me quedan muy oscuras. Yo este nunca lo había visto en mi vida. Y está muy chévere. Te quedan muy lindas. Mira esto tan lindo. ¿Qué es? ¿No se habías visto una paqueta aquí? Sí. Sirvia está diciendo que dejen así. Mira, Marianela, sería muy agradable que vinieras en estos momentos a ayudar. Pero no puedes salir de tu casa. Eso sí que sería un gran... Una gran demostración. No puede. Mira, cuando esto se acabe. ¿Saben qué? Para que vean que sí avanzo... No, esto es una mala idea. Yo iba a decir que iba a sacar todo y les iba a mostrar. Pero siento que es que así no funciona mi forma de organizar. Organizar. Yo siento que mi forma de organizar en realidad no sirve para un carajo, pero... ¿Dónde está? ¿Qué? Esto es vacuna. Listo, yo te voy a decir. Esto es... Esto es... Esto es una mascarilla. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío. El hoyo es terrorífico. Dijo Daniela. Lo dijo muy chistoso. Ay, no alcancé a leer su apellido. Pero... Pude sentir la forma en la que lo digo, ¿sabes? ¿Me entiendes, amor? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Alguien nos puede decir de qué es el hoyo? Suena como... Oh, my God. El cerro. Suena a alguien que me tiene en un hoyo y ya. ¿Qué es esta vaina? ¿Ven? Vean, yo voy... De a pocos. Eso estaba tan mal que... Miren. Todo eso... Miren. Muestrales, amor. Espera, mi amor. Bronces. ¿Cómo? Highlights. Blushes. Estas son mis bases. Estos son unas cosas de cuidado de piel. Estos son mis brow gels. Y mi delineador. Y estos son primers que... Si no los uso... En el siguiente mes... Voy a empezar a donarlos porque siento que tengo un chingo. Y alguien le sacaría mejor provecho que yo, tal vez. Oigan, quiero que sepan que esa montaña iba solo en esta parte que está aparte. No, no puedo creer. Porque no entiendo cómo iba. Y esto es una base y no me cabe ahí. Así que supongo que la van a tener que dejar afuera. ¿Dónde no te cabe? Yo te la hago caber. Pero lindo. Aquí no te mando. ¿Y qué hago con eso? Está sucio. Necesito papel. ¿Dónde está el papel que te pasé? Ahí está. No, mira, le bajas a cajita de... No sé. Mira, si cabe. Y ahí la ves. Pero cuando la abra la base va a estar así. Es de una cárcel. Ay, alguien me está diciendo. Es de una cárcel y la comida no llega a los últimos pisos y se comen en... ¿Por qué carajos quisiera yo ver el hoyo? O sea, que alguien me explique. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué? Creo que no la quisiera ver, honestamente. Suena terrorífico. No sé cómo dijeron eso. Aunque gracias por contarme qué se trata porque no la voy a ver. Vamos. A Hawk lo metieron en un hoyo, ¿te acuerdas? ¿No? Sí. Full que es capaz. O sea, full que es algo que puede pasar. Por si no lo quiero decir, pero la verdad sí. Es verdad. Amor, tú que tanto me hagas. ¿Para qué, amor? Para que me levantes la bolsita para yo poder botar esto. Es que tiene polvo y me valería. Yo te hago. Haría todo por ti. Sobre todo, abrirme una pinche bolsa. ¡Espérate! Ay. Ya. Listo. Oiga, no sabía que el hoyo era tan... ¿Por qué se ven eso? O sea, qué necesito. Cada día eres un desmadre. Ay, Dios mío. Un desmadre. Me están haciendo bullying. Esto es pelo, esto es pelo, esto es pelo. Amor, lo metiste muy lindo. ¿Viste? ¿Y tú por qué sabes hacer esas cosas? No, me imaginé para que tú pudieras sacar tu base. Porque dicen que tenemos que vernos el hoyo. Yo no quiero ver cómo se come la gente entre la gente. Ay, no, eso suena muy fuerte. El final tiene mucho significado. Seguramente es muy buena, pero es que nosotras somos muy flojas para ver cosas fuertes. Desde tipo. En seis chabolesa tiene escenitas así como... Bueno, que no hacen eso. Pero tienen cositas con sangre, ¿no? Pero creo que el hoyo suena terrible. Creo que a mi primer cajón... ¡Mamor! Y esto, ¿esto es tuyo? ¿Los vas a usar? Ay. Déjame ver. Vealos. ¿Qué es? No tiene muchos colores. ¿Cómo va? Dice... Ah, es una tinta hidratante. Me gusta. Sí. Es que yo todo esto lo planeo dejar de labiales. Ahorita que lo organizo. Esto. Hola. Hola. Hay más blushes aquí abajo. Eso no está bien. Ay, Calle, ¿yo no qué? Calle es yo en la vida tratando de organizar. Ay, esto era adivino, ¿no? Y tengo dos. ¿Una es mía, entonces? Sí. Yo también tenía una. Aquí está. O no, tú compras... Ábrelas y te desgocionas mía o si la mía quizás está en el cajón y somos unas exageradas que compran. Están bien, no sé. Sí, están bien y son lindas. No se vean esa vaina, adivinina. Estoy de acuerdo, Nelix. Nelix, Nelix. No quiero ver cómo... No, no sé qué pasa. No sé qué pasa. Voy a sacar primers. Me va a tocar sacar eso también para poder organizar todo. Va a sacar primers. Yo, la verdad, no uso esto. Y no, no. No me aguanto este desastre. Oigan, tengo un problema. Se me está metiendo el polvo en la nariz y eso no es bueno. ¿Te quieres poner un tapabocas? No, mi amor, no me van a poder escuchar. Ahora, ¿por qué voy a ganar estos primers? ¿Cuáles? Estos. Bueno. Oigan, ¿cuáles? A ver si yo quería un... Miren, miren que yo sí estoy botando las cosas que no son necesarias. Miren. Esto murió. Pues claro. Entonces lo voy a botar. ¿Por qué murirle realmente? Mi amor, tienes la hoja de atravesantos y se lo voy a poner a mí. No estoy en el cárcel. Me va a tocar sacar esto. No, ustedes no van a entender cómo todo esto cabía en mi primer cajón. Ay, siento el polvo entrar en mi nariz. Ay. Amor, ¿por qué no te pones un tapabocas allá en el cielo? No quiero ahorita. Quiero... Déjame la nariz. Oye, este es uno es tuyo. Pero acá tengo uno también, ya. O sea, ¿te hemos tres? Sí. Este color está divino. ¿Esto es para el cuerpo? Me late que sí. Mira, yo tengo este. Este que es... Ay, no. Ven, ya me empiezo a aplicar. Yo creo que esto es para... Ah, no. Esto también se mezcla con la base. Ya me acuerdo. Oigan, yo sé que hablo mucho en los lives. Yo lo sé. Pero para eso es un live, ¿no? Para hablar, para hablar, para hablar y seguir hablando. Bueno, miren, yo sé que me empieza la alergia cuando todo me empieza a picar. Por eso, amor. Mi amor, mi amor. Luego vas a estar quejándote porque te molesta. En vez de hacer caso, ponerte un tapabocas. Mi amor, pero es que no es tan grave, solo un hito. Bueno, luego no te quejes. Les voy a mostrar esto. Miren. Todo eso... No, esto no. Todo eso... Iba aquí. Ahora tengo que meterlo. Dicen que con el filtro se ve mal. ¿Cómo así que se ve mal? O sea, ¿por qué se ve mal con el filtro? Me parece que el filtro hace que se vea mejor, pero no sé ustedes cómo lo ven en sus casos. ¿Como la calidad, dices? Sí, creo. Ay, oigan. Y ahora es muy difícil, la verdad. ¿Se trabó o por qué ya no llegan comentarios? Hola, ¿alguien puede comentar a ver si sale? Oigan, esto es demasiado divino. Este... Este coso es de mis bronzers favoritos. Ay, se los voy a mostrar. Mírenlo. Es así, y es como en crema. Y es demasiado divino. O sea, si los jugo. ¿Te acuerdas, amor? Que yo hubiera ido buscando esto como seis meses y siempre estaba agotado este. Y tú me lo regalaste. No sé cómo lo conseguiste. Y me lo diste para mi cumpleaños. De acuerdo. Mi checorquín se dice que... Me debería tocarme la cara. Y tienes razón, porque tengo alergia. Me debería tocarme la cara. Tienes toda la razón, mi checorquín. Pero no puedo evitarlo. Mi amor, ¿cómo organizo esto? A ver. Uy, mi vida. Empieza, digamos, ¿dónde quieres poner los bronzers? Entonces arranca mirando cada bronzer y vas mirando a ver cómo está el estado, si te sirve. Este me gusta. A mí me pasa que con los filtros se va el sonido o falla. Bueno, lo voy a quitar. Ay, se veía tan... Mi cara se vea mucho mejor que el filtro. Pero muchas personas dijeron lo mismo. Sí, he visto ya varios... Sí, con filtro se ve más borroso. Bueno. Este es muy viejo. Ay, me está picando un ojo. Amor. No te vayas a rascar. No puedes rascarte los ojos con las manos llenas de polvo porque no te quieres poner tapabocas. Me putearon. No, mi amor, es que te deberías poner tapabocas. Pero es que, amor, me estorba a tener que usar tapabocas afuera y adentro. Como que me estresa. Pero ahí sí, mi amor. Miren. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con este amor? Lo tengo hace mucho pero es bello. No me ha cortado su existencia. Miremos si todavía... Estos son polvos que tienen bloqueador. Guau. Mira esto tan divino. No sé si... Divino. No sé si dejar estos. Los dono. Los voy a ganar. Pues hay otro en el cuarto. Voy a ganar estos. Tengo una marca que es solo bloqueadores. Y acá tengo un montón. Mira, esto es tuyo. Está abierto y está regado. Pero este es un cepol. No sé. Raro, ¿no? Eso no está bien. Esto es un bloqueador. Oigan, me distraje. Están en su casa, no manchen. ¿Cómo así? No he entendido. Yo tampoco entendí. Todos estos son de pavo. ¿Todos están en cuidado? Sí, también en un montón. No, yo acá tengo uno de pavo. Este es divino. Sí, creo que es que estaban la mayoría de los de pavo en tu lado. Ay. Ay, quiero usar este en estos días. Parece muy chulo. Bueno, me voy a concentrar. Ahora sí, me tengo que poner algo en esa. Tengo que ponerme seria en la vida. Esto es tuyo. O el voz de Kylie. Mi amor, es que tú me estás dejando ponerme seria en la vida. Ay, perdón. Te estoy molestando. Este me gusta. A ver, este. Ay, mi amor, mira este. A ver. Este está ahí, ¿no? Au. Este casi me estoy escondiendo. Este me gusta. Es que esto, ¿sabes qué pasa, Gordi? Estos los tengo hace mucho tiempo, pero no sé. Sí, esos yo creo que... Voy a dejar solo dos o tres. Este lo voy a sacar. Eso sí está haciendo mucho. Oigan, he tenido que reorganizar. Ay, se pausó otra vez. Creo que nos quieren ahorcar. Que el cuarto los odia. No, es el cuarto. O sea, no es que el cuarto los odia. Lo que pasa es que no sé por qué acá el internet no coge tan bien. No sé qué hacer al respecto para mejorar el internet. Es que no hay mucho que hacer. Porque con mis datos, es como que no hay tan buena señal aquí. No sé qué es lo que pasa. Bueno, pues sigamos intentando a ver hasta dónde damos. Porque pues ya somos amigos míos. Ya sé que soy muy dispersa. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Así que yo vivo conmigo misma todos los pinches días. ¿Saben? Yo sé cómo soy. Poche, no se ve porque está organizando acá. Ay, perdón. Ahí está. Oigan, no, es que me parece muy difícil cuadrar esto. A mí también me está pareciendo muy difícil organizar esto. Estos son todos los... No sé cómo organizar estos dos. Se pausó. Blah, blah, blah. Son caritas. No sé qué hacer, oigan. No, no hay qué hacer. Esto está divino, pero creo que está mal. ¿Ustedes entonces para el live que hagamos de Milkape el otro día? Nos toca ver... Sacar el morralito. O sea, es que acá no podemos sacar el mueble para organizarlo. Pero el otro que es de... De... De maquillaje sí nos va a tocar y sacar el morralito y maquillarnos afuera. ¿Por qué acá no hay internet, mi amor? ¿Eso fue acá? No. Pero... Estos polvos son tuyos todos. Esos creo que murieron. Sí. Bueno... No sé qué decirles, personas. Se pausa mucho. Bebes, la verdad... No sé cómo hacerlo. Creo que no va a ser útil. Es que están preguntando por qué no colocamos datos y ya pusimos datos, pero pasa lo mismo. Sí, dijeron lo mismo. Puedo volverlo a intentar. Si mueven el celular del lugar. Pero es que ¿para dónde? No moví. Pero es que siempre este cuarto no entra bien la señal. No sé por qué. O sea, ni siquiera es el wifi. Es como la señal de celular. ¿Será que si quito, las desconecto, o sea, si cierro el iPad, ¿será que mejora la señal? De pronto. De pronto te va a quedar. ¿Por qué no te van a quedar, pero no te? Es como una idiota. Ay, miremos si eso sirve. Jasmine dice que viene de clases en línea. ¿Cómo te fue en tus clases? Cuéntanos a todos. ¿Cómo te fue? Está descalladita. Miren esto también de aquí. Háganme el favor, esto murió. A ver. ¿Será que así sirve más? No sé, no sé. Estoy... ¿Cómo que no entiendo ahora qué? Estas cosas las saco, ¿verdad, mamá? Esta está dañada. Sí. Esto está muy bien. ¿Qué pasa si... Que... Se discusiona. Bueno, ni más. Ya no sé qué vas a hacer. Que no sé cómo proseguir acá. Todo esto murió. No creo. Porque eso sí va a ser de mí. ¿Sí? Sí, pues no sé. Y está de mi opinión. Considero que todavía sirve. A ver, estos son polvos. Porque tengo... Uy, ¿qué es esto tan divino? ¿Qué? Son polvos como... Mira. ¡Au! Lo abrí mal. Cuidado, mi amor. Mira, son como unos polvos para después del maquillaje, como para que quede un poquito como... Mi montaña no ha bajado. Es que tiene muchas cosas. Dios santo. Estoy en shock. Es que porque hay tanto de... Es que yo, ¿qué hago con mi vida cuando hace por amante? No, no puedo concentrar. ¿Ya entienden por qué lleva mucho tiempo evitando este cuarto? Porque es desastro. Sí. Y se traba otra vez. Sí, se está pausando mucho, sigue igual, se ve horroroso cuanto va a durar el live. Creo que... Pues al parecer... Creo que llegó hasta aquí. Eso me dio risa. Creo que llegó hasta aquí. Creo que... Ay, me estaba... Debemos haber pensado mejor en lo de la señal, pero igual es que no tiene solución. Exacto, o sea, es que no sé qué hacer. Estos yo creo que ya murieron. Vamos a hacer este otro live por la noche, charlando. Porque es que aquí yo tampoco puedo pensar y hablar al tiempo, la verdad. ¿Qué opinan? Pues ya están llegando atrás los comentarios, como bien. Pues no sé, terminemos... Dejen... Hagamos algo. Termino mi primer cajonilla. Recomendar alguna mascarilla casera. Oh, me parece una buena idea. Sí. Voy a pensar... Vamos a pensar en cuáles. Podrían ser unas buenas recomendaciones. Y les decía... ¿Les parece? Esto es un highlight. Esto es un highlight. A ver, highlight, highlight. Highlight. Blush, blush. ¿Esto qué es? ¡Ay! Esto es muy doloroso. El... El champiñón. ¡Mi amor! ¡No! Sí, es el champiñón. ¡Ah, huepucha! Creo que sí. Pégalo. No, ¿cómo? Yo he visto que hay videos que... No me acuerdo cómo hacen, pero eso se puede pegar. Pues le tocas dejarlo afuera y ahorita miramos bien cómo se hace. No, es que está muy roto. Míralo. Lo voy a dejar afuera entonces. A ver. Oigan, es muy doloroso cuando se rompe uno de tus productos favoritos. A ver. Este es un highlight. Estos polvos yo creo que ya murieron un poco. Aunque estos no recuerdo que sean tan viejos. ¿Cuáles? Esto es de Mac. Siéntate, los compré hace no tanto. Sí, esos... No son tan... No son de hace tanto, sí. Estos también son polvos. Bueno, pues no sé. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quieren que terminemos el live o qué quieren que hagamos? Porque es que sí soy consciente que la verdad no... Qué pesada. La señal acá no... Oye, ¿y si llamamos al servicio de Wi-Fi y preguntamos que por qué no sirve en este cuarto? Creo que uno tiene que comprar un cosito que expande la señal. ¿Y uno no lo podrá cumplir a un exilio? No, ahorita no creo. Ahorita no creo. ¿Quieres uno? Tengo dos. ¿Qué cosa? Porque tienes razón. ¿Qué opinas? No, pues va a tocar pararlo. Sí, se volvió a pausar. Siempre se pausa. Pues sí, oigan, lo sentimos. Hashtag fail. Hashtag. Hashtag de cuarto sin señal de Bogotá. Hashtag ustedes serán mi motivación para organizar y se va a ir mi motivación porque va a tocar terminar el live. Y te toca seguir. Y me toca seguir. O sea... Los amamos mucho. Vamos a ver si de pronto hacemos eso un live por Facebook o algo así. Creo que igual la semana que viene queremos empezar a hacer lives también en Facebook. Igual mañana hay un live. Igual mañana hay un live. ¡Gracias!